Estos días que llovió hace unos 10 días atrás, por ahí 7 días, las primeras tormentas que cayeron afectaron algunos lugares de Tegucigalpa. Más que todo, las zonas de Camosa, el Pedregal, la moción de Fiaio, el área de Vía Nueva, sector 1 y sector 2, el alto de Pedregal, el viento que hubo ese día dañó como 7 casas, donde el techo salió volando. Y lugares así que se trabajaron ese día para atender de inmediato, porque sí fue la cantidad de viento que hubo ese día, fue lo que afectó nada más que la cantidad de agua, fue en el lado del sur, ya para el lado del norte afectó menos. Afectó a algunos sectores, como les digo, más que todo en el lado del sur. Esos derrames y caídas de árboles fue en el lado del sur, que afectó por la cantidad de viento que hubo. La cantidad de agua o precipitación de agua que cayó ese día fue en el lado del sur, más en el lado del norte fue poco, debido a que no será que la parte de la precipitación iba pasando por ese lado y nos afectó nada más que Cuma de Vuela, más que el sur. Después de esa lluvia nos ha vuelto a caer otro tipo de lluvia de esas, con esa intensidad, pero siempre estamos dando las recomendaciones a la ciudadanía, por favor, cuando venga el invierno, ya tenemos que tener limpias, que son cunetas, quebradas, canales, no tenemos la basura, sino más en las cunetas, porque eso es lo que provoca las inundaciones. La gente que está en el mercado, que colabore con nosotros en ese tipo de aspectos, porque cuando caigan aquella cantidad de agua, por muy poca que sea, o bastante que sea, eso es lo que se destruye, los tragantes, las basureras, entonces tienden a haber inundaciones. La gente que está en el mercado, la gente que está en el mercado, la gente que está en el mercado, y las basureras, que les da zijn y las danas. y entonces todos los snakeays es un gran problema, vamos a ver lo queặc podemos estar en el mercado de agua, y nos dejarais para hacer el mercado 2021 entre ese nombre y cómo,